En el tutorial de hoy les enseño a elaborar estos dos hermosos dulceros. Se hacen con pocos materiales, se hacen muy rápidos y muy fáciles. Nos sirven para regalarles a nuestros niños y también a los adultos. Tienen dos funciones, dar un mensaje dulce y decorar. Decoramos una mesa, una esquina, una repisa. También podemos pensar en la idea de negocio. Así es que, quédate hasta el final del video para que no te pierdas los detallitos que hacen hermosas estas manualidades. Y aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Aún no lo has hecho? Este es el momento para que te suscribas al canal de Aprende con Carmen. Donde semanal te voy a estar enseñando manualidades navideñas. Y uno que otro truquito de manualidades. Así es que, vamos a realizar esta manualidad. ¡Acompáñame! Tengo un cilindro de cartón al cual voy a reciclar. Que mide 13 centímetros y tiene un diámetro de 9. Podemos utilizar cartón, latas, plástico, pasta. Bueno, lo que le podamos dar un uso. Un segundo uso, por decirlo así. Entonces yo aquí, voy a forrar este. Como ven, son retazos. Retazos que tengo. Y les quiero dar una oportunidad. A ver, a ver, a ver. Está menos sedito. A este lado, acá, lo voy a dejar al ras del corte. Y esta parte me va a servir para como especie de forro. Entonces mido que me cubra todo el cilindro. Y empiezo a pegarlo. Puedo usar silicona caliente o esta fría. Me gusta más esta fría porque evito quemaduras. Corto una circunferencia en cartón de acuerdo al diámetro del cilindro. Y lo forro con, en este caso, con paño lenci. Las dos caras las voy a forrar, los dos lados. La pego. Esto aquí, lo vamos a cubrir con un millaré. Para que no se vea la unión. Bueno, así nos queda. Pegamos silicona por aquí, por el borde. Y un poquito en la parte de adentro. Para que me pegue... La tela. Voy a cortar este pedazo de papel. yo aquí ya tengo la trompita la cabeza del reno las orejas los cachitos y la nariz este va aquí le voy a marcar como la boquita la lluvia 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 Música Por el contorno de la trompita vamos a aplicar un poquito de tiza de óleo y maquillamos con rubor voy a pegar justo donde me da la unión pegamos la cabeza del reno que es una sola pieza y encima le vamos a pegar la trompita cortamos una tira de esta tela que es como toda la nudita las medidas están en la descripción y le pegamos los extremos ahora pegamos la nariz y pasamos a pegar los ojitos que los corté también en paño lency y le puse el puntico de luz con pintura acrílica ahora por todo el contorno en la parte superior voy a pegar lo que va a ser el gorrito del reno pego con silicona y uno los dos extremos por todo el contorno de la carita le voy a aplicar óleo un poco más oscuro para que se diferencie la cara de la cabeza voy a pegar los cachos que los corte en dos piezas los filetie por el rededor al igual que las orejas los corte en dos piezas con una cinta de agua en un color crema voy a pasar por el gorro a darle como unas puntadas para después surcirla y de esta manera me queda ya el gorrito formado y por ahí es donde voy a introducir los dulces le coloco un adornito en porcelanicrón y en la parte de abajo un trozo de millaré para que tape la unión del cilindro con la base para este otro dulcero hacemos el mismo proceso que el anterior forramos el cilindro en esta oportunidad lo voy a forrar con suavetina roja con suavetina roja para la cara es una sola pieza enlamé laminado corto la barba en paño lense dos piezas y la fileteo por todo el rededor al igual que el bigote con suavetina roja con suavetina roja con suavetina roja para la nariz es una circunferencia de más o menos 6 centímetros de diámetro con suavetina roja la cierro con puntada envolvente la relleno y surso aquí el rubor debía haberse lo aplicado antes de colocar el bigote pues para no mancharlo los ojitos los corte también en paño lense y los punticos los hice con pintura este siguiente paso del gorro es igual que el anterior se corta un rectángulo de acuerdo al tamaño del cilindro de todas maneras en la descripción están las medidas que tomé para hacer este dulcero cilindro del cilindro de la garma con suavetina roja y es una vez que estábamos a la descripción la parte del pecado con suavetina roja coló en una escena con suavetina roja con con suavetina roja y en la descripción con suavetina roja Gracias por ver el video. Para el adorno que lleva en el gorrito, sencillamente corté con los retacitos de color verde hojas de muérdago, así a pulso, corté tres y le coloqué tres bolitas, dos rojas y una dorada. Como decoración le coloco un moño en el gorro. Es un moño sencillo. Y lo relleno con los dulces. Si te gusto esta manualidad, recuerda suscribirte al canal de Aprende con Carmen. Ahí vas a encontrar moldería gratis de todos estos videos. Gracias por quedarte hasta el final. Dios te bendiga.